Bueno, señores, seguimos con acento. Tenemos a Fausto Rosario de forma directa. Fausto, buenas noches, ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, contento de volver a verte. Claro, feliz año. Estar contigo, por supuesto, y con todas las personas que nos siguen por esta vía. No te había dicho feliz año de forma televisiva, así que feliz año. Muchas gracias, y felicidades a ti. Gracias. Acento sigue con los Wikileaks, y ahora tiene uno muy interesante de una investigación realizada por la embajada, parece ser, sobre el tráfico de menores y de mujeres desde Haití a República Dominicana. ¿Cuáles son los puntos interesantes de este tema de Wikileaks? Hay un, ese es un documento que tiene bastante información, pocas veces abordadas, y obviamente, la naturaleza del documento, que es un documento secreto, y que es la embajada de los Estados Unidos, la que produce el documento porque a ellos le interesa. En la trata de personas, muchas de las personas que vienen y van a la República Dominicana, y que son incluso personas que sufren o son víctimas de la trata, van a los Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos se ha convertido en un centro de acopio de información, y por ejemplo, a través de este cable descubrimos que República Dominicana es uno de los grandes exportadores de prostitutas al exterior, especialmente a países ricos. Hay entre 50 mil y 100 mil prostitutas dominicanas distribuidas por el mundo. Ese es un dato novedoso y que hasta ahora nadie lo había cuantificado. En referente a los menores, ¿cuántos estiman ellos que entran al país? Bueno, la República Dominicana está señalada como un lugar en donde se trafica con niños y niñas haitianos. La información que ofrece este cable es que semanalmente estarían entrando en el año 2004 a la República Dominicana entre 50 y 60 niños procedentes de Haití por diferentes puntos de la frontera, y que el objetivo de esos niños es llegar a la ciudad de Santo Domingo o a la ciudad de Santiago, y la mayoría de ellos van a ejercicio de la prostitución infantil, y otros son utilizados en las esquinas para actividades vinculadas a servicios no solicitados como son los servicios en las esquinas de venta de productos, o de limpieza de vehículos, de vidrios de vehículos, o limpiabotas, y andan en las calles en diferentes lugares. Muchos de ellos también sufren agresiones, y sufren también de maltrato, y sufren también de la trata vinculada a la actividad sexual. Decías que la República Dominicana exportaba muchas prostitutas, pero también el informe establece bailarinas y domésticas. Domésticas. Ciertamente, bailarinas y domésticas. Por ejemplo, se menciona el caso de un cónsul de Panamá vinculado con un ex cónsul de la República Dominicana, que traficaba mujeres dominicanas que iban a prostituirse a la ciudad de Panamá. Prácticamente casi todas, el 90% de las mujeres que van desde República Dominicana, supuestamente engañadas, tienen la información de que ciertamente van a actividades de prostitución. La gran mayoría de estas mujeres, Nuria, están en edades entre 18 y 25 años de edad, es decir, que son mujeres muy jóvenes. Perdón. ¿Qué dice el informe sobre las autoridades dominicanas para, qué hace las autoridades dominicanas para evitar esto? No hace nada, todo se mantiene igual. El informe da muchos detalles del esfuerzo que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores, conjuntamente con la Organización Mundial de las Migraciones, la Secretaría de Estado de la Mujer a través de un programa llamado CIPROM y otras instancias como UNICEF, por ejemplo, por la parte de los niños, CONANI, para tratar de detener la trata de personas y particularmente la prostitución infantil. Sin embargo, se descubre que hay extranjeros que vienen a la República Dominicana y particularmente aquí se describe, especialmente los que van a lugares como Boca Chica, Sosua y Valladolid, que son lugares preferidos por personas que vienen como turistas a actividades sexuales vinculadas particularmente con personas menores de edad. Obviamente las autoridades dominicanas hicieron un gran esfuerzo, motivaron, crearon, dedicaron, crearon mecanismos, dedicaron recursos y comenzaron a juzgar casos. Cancelaron a muchísimas personas en migración, en los aeropuertos, hicieron un esfuerzo muy grande, pero todo eso aparentemente terminó. Claro, hay un proceso que se siguió, que fue un proceso de tráfico de chino al que estuvo vinculado un vicecónsul o cónsul dominicano en Puerto Príncipe, que luego se convirtió en legislador, que ese proceso ellos le dieron también seguimiento por el comportamiento de la justicia que finalmente juzgó a esta persona. Perfecto. Pero no vinculan, dicen, no hay una vinculación institucional de la República Dominicana o del gobierno dominicano con el tráfico de personas. Se produce, hay corrupción y hay personas dentro del gobierno que se benefician de ese tráfico. Bueno, si quieren mayor información sobre este largo informe de Wikileaks, lo pueden hacer a través de acento.com.do, ¿verdad Fausto? Y así verán porque estableces tú que es uno de los informes más largos de los Wikileaks. Más largo, es un documento bastante largo que además tiene resúmenes de varias investigaciones que se hicieron en República Dominicana y en Estados Unidos sobre el tema del trata de personas. Perfecto, pues muchas gracias acento y gracias a Fausto. Encantado Nuria, buenas noches. Seguimos. ¡Gracias!